Yo soy Axel, yo soy Alan, y Ana y Paula, yo soy Mateo, y les vamos a decir algo. Los cocodrilos, pulabras, superpientes, las mariposas, las dudas, el jaguar neyo, los monos, arañas, no tiras basura, no traes juguetes, no colas, no grites, que respetar a los animales, apiste las lamas, no traigas botellas de plástico, te estoy vigilando, el acerbólico, vamos en chapas.